Música Pues también la agenda invita a fortalecer ese trabajo a través de alianzas de cada uno de nosotros. Música Lo que tiene que comprometernos es nuestra alta conciencia social, nuestra responsabilidad social. Este cambio no se va a realizar desde la universidad privada, no la van a hacer los artistas, los deportistas, los estudiantes, lo tenemos que hacer todo. Música